¡Todos ustedes, perros del mar! ¡Para los sacos y toda la banda! Ya están aquí, no conocen el amor Solo les interesa la corrupción Agarra tu dinero fácil, no les importas tu sudor A pagar las manos y gastes, y va a estar vivo No le va la nación, ni qué locura, ni qué temencia A brosche del pueblo, su repagencia ¡Pero del mar! ¡Pero del mar! ¡Pero del mar! ¡Para que! ¡Fuck you! ¡Un saludo a todos los blancas! ¡Chímen a su madre, la gran! ¡Pero del mar! Y ya estáis sabrosos ¡Un saludo a todos los blancas! ¡Hacías sabrosos! ¡Bien! ¡Hacía sabrosa! ¡D Simán! ¡Bien! € que reprime el motor el mundo a acabar y que locura y que demencia aprovechando el pueblo su vil paciencia perros del mal perros del mal perros del mal a ver cabrones a dar vueltas uuuu y 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